¿Qué tal? Dios les bendiga a todos, un saludo especial, bienvenidos y bienvenidas a esta tercer clase de guitarra gratuita que vamos a tener el día de hoy. Muchas gracias por haber estado en estas dos clases y hoy, que esta es la tercer clase, que vamos a estar aprendiendo canciones de alabanza, canciones rápidas, ritmos también y otros acordes que quedamos pendientes para enseñar, acordes mayores y menores, para hacer progresiones en las canciones. Así que estén muy atentos a esta clase, esta clase también va a estar muy interesante, porque ustedes van a poder aprender ritmos, aprender rasgueos, aprender a hacer un arpegio y también tocar una canción o melodía fácilmente en la guitarra. Así que muchas gracias a todos los que están allí conectaditos, Dios les bendiga, gracias por los que están llegando allí al chat, los que están escribiendo, los que están muy atentos y pendientes a estas clases que estamos brindando durante esta semana. Entonces, vamos a enseñar hoy progresiones de acordes que los utilizaremos para las canciones. Ayer enseñamos uno que fue este, vamos a dar un poquito de repaso. Do mayor, la menor, el fa mayor y el sol mayor. ¿Cierto? Y que hicimos un ritmo base, base, perdón, de balada, que sería este. Acá. Lo hice lento para que ustedes puedan detallar bien el movimiento. En la mano derecha, que hace el rasgueo, bueno, con el pulgar, vamos a bajar y tocar todas las cuerdas desde la quinta cuerda. Haciendo, por ejemplo, en el do, quinta cuerda, desde la nota de do. La menor, sería este acorde de la menor, desde la quinta cuerda también, que es la nota de la. Fa mayor, desde la sexta cuerda. Y hacemos la cejilla, todas las cuerdas. Y sol mayor, que teníamos este acorde acá, sol mayor. Y el rasgueo lo vamos a hacer con estos tres dedos, que apagamos también. Hacemos el rasgueo y inmediatamente, aquí la palma y este borde de la mano nos va a apagar el sonido de las cuerdas. Automáticamente hacemos, rasgamos y de una, de una, la palma nos apaga el sonido de las cuerdas. Entonces, practiquen bastante eso, porque ese rasgueo lo vamos a utilizar también para canciones rápidas y también para baladas un poquito más rápidas. Es decir, esta progresión que enseñé, no es que la vamos a tocar así como la estaba haciendo tan lento. O sea, tan seco y tan pausado. No, lo estoy haciendo. Ese espacio de pasar de un acorde a otro, es decir, de do mayor a la menor, pues ahí tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Mientras que ustedes se pueden aprender ese cambio de un acorde a otro, pues siempre hay un espacio un poquito de un tiempo allí. Entonces deberían de siempre hacerlo de esa manera. Do Siempre, entonces tocamos otro rasgueo hacia abajo para que ese tiempo no quede allí vacío, para que en ese espacio. Así que, entonces tocamos otro rasgueo hacia abajo, perdón, otra con el dedo pulgar, tocamos todas las cuerdas y hacemos. Cambiamos aquí. Hacemos la bajada con nuestro pulgar hacia todas las cuerdas y hacemos el Fa mayor. Rasgamos, tocamos hacia abajo y Sol mayor. Do mayor. Un poquito más rápido. Más rápido el cambio. Y así. Y esta es la manera de que podemos nosotros aprender así rápido el cambio. Entonces ustedes van a practicar. Ya aprendimos cuatro acordes. Do mayor, La menor, Fa mayor, que es uno de los más difíciles con cejilla. Sol mayor. Ahora faltaría el Re mayor. Vamos a aprender los acordes y luego los ritmos para que empecemos a tocar las progresiones. Este es el acorde de Re mayor desde la cuarta cuerda, que es Re. Entonces tocamos ese acorde. Suelta al aire. Primer dedo, segundo traste, tercera cuerda. Segundo dedo, segundo traste, primera cuerda. De esta manera. Y el tercer dedo en el tercer traste, segunda cuerda. Y este es el Re mayor, nos debe de sonar así. Acorde de Re mayor. Ya tenemos Do, Re mayor. Vamos a un Mi mayor. Es como la misma posición de La menor, miremoslo acá. Solamente que subimos cada dedo una cuerda. Subimos una cuerda, miremos. La menor, Mi mayor. El Mi mayor lo vamos a tocar desde la sexta cuerda, que es la nota de Mi. Ya el Fa mayor lo aprendimos. Ahora el Sol mayor también. El La mayor es un acorde facilito. Segundo traste, dedo uno, dos y tres. La segunda, tercera y cuarta cuerda. Y tocamos desde la quinta cuerda, que es La. Esta posición es la natural. La que aprendemos todos. Dedo uno, dos y tres. Para más comodidad, a mí me gusta hacerlo con dedos dos, tres y cuatro. Y dejando el índice por fuera. Lo pueden hacer de esta manera, el La mayor. Ahora, el Si mayor, otro acorde que es un poquito difícil. Y es con cejilla. Desde la quinta cuerda, en el segundo traste, hacia abajo todas. Las presionamos. Y aquí hacemos como si fuera un La mayor en el cuarto traste. Mire, como si estuviéramos haciendo un La mayor en el cuarto traste. Hacemos dedos dos, tres y cuatro. Cuerdas dos, tres y cuatro también. Y aquí el dedo índice presiona en el segundo traste desde la quinta cuerda, que es La. Presiona. En este caso está la nota de Si. Hacia abajo. Eso es un acorde abierto aquí, que de pronto nos va a doler un poco la muñeca. Ayer estaba mirando los comentarios de que muchos con el ejercicio que les estaba dejando allí, les estaba doliendo un poco acá la muñeca. Eso es normal. Es muy normal que nos duela un poco, pero la idea es que a ustedes sí les está doliendo bastante. Entonces paran un momentico, descansan y vuelven a hacer el ejercicio. Para que no se vayan a forzar mucho la mano y que duela más después. Entonces, si nos dolió un poquito esto, hagamos un poquito el ejercicio haciendo el acorde hasta que nos suene. Al principio nos va a sonar de pronto de esta manera. Algunas notas sí, otras no. Mientras que cogemos la fuerza en nuestros dedos para presionar las cuerdas, porque obviamente las cuerdas son tensionadas y hay que asentarlas bien. en nuestro diapasón. Muchas guitarras tienen las cuerdas o el encordado muy alto. Esas guitarras deben de revisarlas, hacerlas revisar, para que de pronto sí hay la manera de bajarles un poco las cuerdas, que queden más cerca acá al diapasón, que no nos forcemos mucho y nos tengamos que estar sonando duro, duro. Para que nos suene, pues nos va a forzar mucho más la mano. Entonces, hay que hacerlas revisar, que no estén encorvadas, como había dicho en la primera clase, sino que las cuerdas estén casi muy pegadas acá. No pegadas del todo, porque sonaría como de esta manera. Entonces, no está bien así. Entonces, deben de ir más o menos a una altura promedio. Este sería el acorde de B mayor. Tenemos el acorde de B mayor. Ahora los acordes sostenidos. Ya vamos a entrar a los menores. Acordes sostenidos. Sería el Do sostenido. Entonces, si este es Si mayor, recuerden que en los intervalos o en las distancias que hablamos ayer, con las escalas, de Si, ¿qué pasa? Sigue Do, ¿verdad? Miren que aquí tenemos, cuando subimos un traste, aquí adelante es el mismo acorde de Do mayor. Miremoslo acá. Do mayor, Do mayor acá. En la misma posición del acorde de Si mayor, solamente que subimos un traste. Entonces, subimos medio tono, Do mayor, y si subimos otro medio tono, o sea, un traste más adelante, nos encontramos con el acorde de Do sostenido mayor. Este es el acorde de Do sostenido mayor. Y así seguimos. Re, miremos el Re mayor. Re mayor. Re mayor. De Re mayor que sigue un traste adelante, sería un Re sostenido. Y así vamos escalando. De Re sostenido sigue Mi. Mi mayor. Mi mayor por aquí. Más grave, pero aquí es más agudo, ¿cierto? Este es el acorde de Mi mayor. Y así vamos escalando para hacer todas las tonalidades. Entonces encontramos el Do sostenido y el Re sostenido por acá. Ahora falta el Fa sostenido mayor. Tenemos Fa mayor, si corremos un semitono adelante, que sería en un traste, encontramos el Fa sostenido mayor. En esta posición, como si fuera el mismo Fa mayor. Mire. Fa mayor. Fa sostenido mayor. Y si hacemos esta misma posición en este tercer traste, tenemos un Sol mayor. Sol mayor. Sol mayor. Miremoslo acá. Escuchémoslo. Sol mayor. Tenemos de Sol mayor que sigue. Sol sostenido mayor. La misma posición para el Sol sostenido mayor. ¿Sí? Seguimos con otra misma posición en este quinto traste. Para el La mayor. Sol sostenido mayor. Un semitono adelante. La mayor. Miremos este otro La mayor. La mayor natural. La mayor. Aquí en este concejilla. De La mayor que sigue. Perdón. De La mayor que sigue. Sigue un La sostenido mayor aquí. Y acá adelante tenemos un La sostenido mayor también. Miremoslo acá. Si mayor. Y de Si, si nos devolvemos un semitono atrás, tenemos un La sostenido. ¿Sí? De esta manera. La sostenido mayor, que es el mismo acá. Y de La sostenido, ¿qué sigue? Un Si mayor. Y tenemos aquí los acordes tanto sostenidos y acordes con cejilla que también vienen siendo los naturales. Tenemos el La sostenido. Tenemos todos los acordes mayores. Ahora vamos a hacer los acordes menores. Este es el Do mayor. Y aquí como veíamos que teníamos el Do mayor también en este tercer traste. Entonces ahora vamos a ubicar los dedos de esta manera para hacer el Do menor. Este sería el Do menor. Como si estuviéramos haciendo un La menor en el cuarto traste. El dedo dos. Tercera cuerda. Perdón. Segunda cuerda. Dedo tres. La cuarta cuerda en el quinto traste. Dedo cuatro. En la tercera cuerda. Quinto traste. Y este hacemos la cejilla desde la nota de La. Quinta cuerda. Do menor. Con cejilla. Ahora el Re menor. Va a ser un poquito más fácil. Primer dedo. Primer traste. Primera cuerda. Segundo dedo. Tercera cuerda. Segundo traste. Tercer dedo. Segunda cuerda. Tercer traste. Y lo hacemos desde la cuerda cuarta. Y tenemos el Re menor. De esta manera. También como por acá encontramos un Re mayor aquí. Miremos el Re mayor. Entonces yo el Re menor lo puedo hacer también aquí. Y si yo sigo subiendo un tono tengo el Mi mayor. Mi menor, perdón. Acá de esta manera. Escuchemos el Mi menor acá. Mi menor. Mi menor. Este Mi menor se compone aquí del dedo dos en la quinta cuerda. Segundo traste. Dedo tres. Cuarta cuerda. Segundo traste. Dos dedos nada más. Ahora el Fa menor. Como tenemos aquí el Fa mayor, ¿verdad? Entonces solamente vamos a quitar el dedo del medio y hacemos el Fa menor. Siempre tenemos que hacerle fuerza para poder que nos suene limpio a este Fa menor. Estamos haciendo como si fuera el Mi menor. Corremos acá un traste adelante y hacemos el Fa menor. Muy bien. Ahora sigue el Fa menor. Ahora sigue el Fa menor. La misma posición aquí. Como este es Fa mayor. Entonces aquí Fa menor. Ahora el Fa menor ya lo hemos aprendido que sería en esta posición. Sigue el Fa menor. Como sabemos que aquí es el Fa mayor. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Posición. Estos dos dedos tres y cuatro en el cuarto traste, perdón. Son cuerdas tres y cuatro y el dedo número dos en la segunda cuerda, tercer traste. Y aquí vamos a empezar haciendo cejilla desde la nota de Si hacia abajo. Segundo traste. Y hacemos esta posición como si fuera el La menor aquí. Subimos un traste. Un traste completo. Y aquí hacemos el Si menor. Muy bien. Tenemos ya todos los acordes mayores y menores para poder aprender ya los ritmos y hacer las progresiones. Estas progresiones que vamos a hacer se van a combinar acordes mayores y menores que van a ser los círculos armónicos de esa tonalidad. Es decir, la tonalidad que hicimos el ejemplo ayer que es Do mayor. Va a componerse de los acordes de Do mayor, Re menor, Mi menor, Fa mayor, Sol mayor, La menor. Esos serían los círculos armónicos para el acorde de Do mayor. Y el de Re mayor sería Re mayor, Mi menor, Fa sostenido menor, Sol mayor, La mayor, Si menor. Esos serían los de Re mayor y así. Entonces yo puedo tomar de cada uno de esos círculos armónicos, por ejemplo, si la canción está en un Mi mayor. Entonces ustedes ahí también van a obtener los círculos armónicos de cada tonalidad mayor y menor para que se la aprendan. Ya como saben que aquí podemos hacer varios acordes, Si. Por ejemplo, yo en el Re, este Re mayor, mire que acá en este yo puedo hacer Re mayor y aquí también puedo hacer un Fa mayor de esta posición. Mire que acá suena como un Fa mayor. Si, solamente aquí lo estoy haciendo ya completo con todas las notas. Aquí lo estoy haciendo también, mire. Y así es como podemos ir aprendiendo también diferentes posiciones en nuestro día pasión con los acordes. Si, pero la idea es que ustedes lo aprendan primeramente con los básicos para que así puedan practicar. Ahora sí vamos a empezar a hacer lo que es un arpegio para poder tocar canciones lentas o de balada o de adoración en la progresión de este acorde. Do mayor, Sol mayor, La menor, Fa mayor. Vamos a combinarlos un poquito. Do mayor, Sol mayor, La menor, Fa mayor. Y primero vamos a empezar en la mano derecha haciendo el arpegio. Vamos a hacer este ejercicio para poderlo aprender y practicar. Desde la quinta cuerda. Y ahora el dedo índice, medio y anular va a tocar las tres primeras cuerdas de Nailo que tiene nuestra guitarra. Y va a hacer hacia abajo. Y esta la jalamos con el dedo índice. Dedo dos, dedo tres y dedo cuatro en la mano derecha. Y hacemos un arpegio. Esto se llama arpegio. Hacia abajo y hacia arriba. Hacemos este ejercicio. No vamos a hacer la cuerda así. La podemos reventar. Solamente es que nuestras yemas de los dedos toquen la cuerda suave y se deslice. Y este dedo sirve de apoyo para apoyar acá, para darle un poquito de fuerza. Entonces, si toco el acorde de Do, suena de esta manera. Esta la vamos a dejar que suene. Tercera cuerda. Segunda. Primera. Segunda. Tercera. Quinta. Tercera. Segunda. Primera. De segunda. Tercera. Quinta. Entonces, utilizamos sin el meñique. El meñique no se utiliza mucho. Simplemente muchas veces para rasgueos o otros estilos de arpegios. Pero vamos a utilizar dedo pulgar, índice, del medio y el anular. Para alar. Ojalá que llamamos las cuerdas para hacer ese arpegio. Entonces, vamos a hacer esa proyección. De Do mayor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cambiamos a Sol. Uno. Dos. Tres. Cuatro. La menor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Fa mayor. Fa mayor. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y volvemos a Do mayor. Mire que yo aquí no necesito mover este dedo tres para hacer el Do mayor. Porque ahí inicia la nota de Do. Entonces, este dedo tres y este dedo dos se quedan en la misma posición. Se quedan casi en la misma posición. Solamente que el dedo tres de la cuerda tres pasa a la cuarta cuerda. Arribita, ¿no? De acá pasa acá. Y hacemos el Do mayor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿FE pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? eso se llama arpegiar en la guitarra se lo puede hacer con los acordes tanto mayores y menores también lo puede hacer solo mientras lo aprende la idea es que las tres primeras cuerdas son las que hacen el arpegio es decir los bajos son los que van marcando por ejemplo en re mayor siempre las tres cuerdas de nylon las tres primeras cuerdas de nylon son las que nos van a dar ese arpegio para hacer el re mayor para hacer un digamos un si menor acá el ejemplo desde la nota de si quinta cuerda hacemos lo mismo si ven como es de fácil hacer el arpegio por ejemplo para tocar la canción esto se puede en ritmo balada y también en la otra variación que se hace de esta manera pero también la podemos hacer de esta manera vamos a tocar una canción en ese arpegio en mi mayor vamos a hacer el ejemplo en mi mayor y vamos a tocar los acordes mi mayor do sostenido menor do sostenido menor la mayor y si mayor esos serían los cuatro acordes uno dos tres y caemos así en el cuarto entonces iniciamos en el arpegio cristo yo te amo 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 no hay nadie como tu la mayor y si mayor Estoy haciéndolo lento Y no sé dónde estuviera Si en ti no te tuviera Do sostenido menor Si no hubiera conocido Si mayor, aquí si mayor Hacemos un rasgueo y podemos variar al iniciar así de en arpegio Y ya volvemos a hacer el ritmo que ya había enseñado Y no sé dónde estuviera Si en ti no te tuviera Si no hubiera conocido Mire que aquí dice Uno, rasgueo, un dos Rasgueo, uno Un dos, rasgueo Uno, dos Y sigo haciendo dos Dos, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Cambio a Uno, uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, uno Uno, dos Uno, uno Uno, dos Uno, uno, dos Uno, dos Si más o menos entendieron Cuando cambio el acorde Hago uno Y vuelvo a rasguear Y hago uno, dos Hacia abajo Uno, dos Hacia abajo Y cambio al otro acorde Espero que hasta ahí vayan haciendo este ejercicio Que es muy bueno para que puedan practicar este ritmo Este ritmo balada se puede tocar Canciones por ejemplo como Como vine a adorarte Si ve que se puede tocar muchas canciones Lo estoy haciendo fácil, práctico Para que usted pueda captar Por ejemplo en esta canción Re mayor La mayor Mi menor Si menor Si menor Si menor Si menor Mis ojos La mayor Pude ver Sol mayor El mismo ejercicio en rasgueo en la mano derecha Mi corazón Adora tu hermosura Si menor Re mayor Esperanza de vida La mayor Sol mayor Eres tú Coro Coro Nos quedamos ahí cuatro tiempos Vine a adorarte Vine a postrarme Vine a si menor Que eres mi dios Sol mayor Sol mayor Re mayor Grande Solo tú eres digno Eres asombroso Para mí Muy bien Muy bien Y así mismo podemos tocar muchas canciones En este estilo La idea es que ustedes no lo hagan como lo dije antes Pausado Sino que lo hagamos ya más fluido A medida que lo practiquemos Que lo repasemos bastante Que lo hayamos ensayado mucho Este ejercicio Pues vamos a poderlo tocar más fluido Que sería Que eres la luz Que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos Coro الصesor Me 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 Son ами Tras Lo Si Cos de esta manera yo puedo hacer muchos más movimientos en la mano derecha para darle como ese lleno ahí en medio de esos espacios entonces yo puedo nuestra mano simplemente con nuestras uñas puedan tocar sobar las cuerdas y darle ya ese rasgueo también ese sonido a cada una si suavecito con solamente tocarlas ya ya les va a producir el sonido de ese acorde o lo que quieras hacer o tocar vamos a irnos con un ritmo rock por ejemplo en la canción Hosanna el ritmo rock está digamos que es como un ritmo un poquito más rápido entonces yo voy a coger mi dedo índice de esta manera que tengamos un poquito la uña más larga para que así no nos vaya a lastimar aquí la yema de los dedos y yo voy a tomarlo así como si estuviera tomando una púa si usted tiene una púa que es esto esto también le quería mostrar esto se llama púa o pajuela pues la vamos a tomar de esta manera para que así de pronto no nos vaya a lastimar nuestro yema de los dedos y vamos a utilizarla de esta forma cogerla con nuestro dedo pulgar y índice y hacer la siguiente manera nos va a dar un poquito más de sonido más de fuerza más de brillo hacemos que esto es para que así nuestros bajos suenen y también le damos un poquito de rasgueo hacia abajo las cuerdas para que suenen las primeras las que son pues de nylon entonces vamos a hacer la canción Hosanna de esta manera la vamos a hacer voy a hacerla lenta para que la puedan entender fácil la técnica va en hacerlo bien si lo estamos haciendo con la pajuela simplemente es tocar la puntita acá de las cuerdas tercera, tercera más que todo cuarta y quinta para que nos suene también un poquito la segunda y la primera levantamos un clamor sanidad así de esta manera listo vamos a cambiar si menor, la mayor, fa sostenido menor y sol mayor con cejilla o si lo quieren hacer natural bueno vamos aquí levantamos un clamor por sanidad y redención muéstranos lo que tú ves los secretos de tu corazón un pueblo unido video ahora ¿qué estoy haciendo yo aquí? porque ustedes escuchan que hay una nota como apagada cierto? un acorde yo no siempre lo estoy presionando acá el acorde yo hago y apago o sea dejo que las yemas de los dedos nada más me toquen sin asentarlo al diapasón las cuerdas para que nos dé esa nota así apagada ¿si? presionamos, soltamos vemos aquí ahí está nuevamente levantamos un clamor por sanidad y redención no están a lo que tú ves los secretos de tu corazón vamos al coro osana, rey de salvación re mayor saltísimo mi menor osana jesucristo sol mayor jesucristo la mayor es re osana, rey de salvación y vamos a apagar también con nuestra palma de nuestra mano en el coro porque el coro ya va a ir como un poquito más fuerte osana, rey de salvación oh, osana sir mayor la mayor si menor si menor re mayor re mayor si menor si menor la importancia de esto es la técnica y la práctica que nosotros también le demos porque en la mano derecha la clave para poder tener el ritmo como tal que yo puedo tocar es una forma también pero no va a sonar como muy original la canción sino que le demos el toque de verdad que suene la canción original al tipo y el estilo de la canción de rock eso es para que ustedes puedan practicar también el ritmo rock y lo pueden hacer con varias canciones y por ejemplo otra canción vamos a explicar explicar por ejemplo la cautividad mi menor en un ritmo disco también va a ser muy similar acá al hacer el arreglo el arpegio en la movición en la mano derecha si lo quieren hacer con la pajuela bien suena mucho mejor más brillante pero también lo podemos hacer con la mano normal para que nos dé el brillo recuerden el dedo índice nos va a dar con la uña la claridad para que nos suene brillante aquí vamos a tener otro estilo de rasgueo mire yo utilizo solamente el dedo índice para bajar y hago hacia arriba dos subidas y bajo otra vez rasgo y vuelvo y rasgo ¿cierto? uno, uno, dos rasgo bajo bajo rasgo rasgo inicio otra vez y cambio acorde y aquí hacemos un la menor si mayor entonces los acordes para esta canción mi menor re mayor la menor do mayor y un si mayor 7 este va a ser un si mayor 7 aprendamos un si mayor 7 primer dedo cuarta cuerda primer traste segundo dedo quinta cuerda segundo traste tercer dedo tercera cuerda segundo traste y el meñique lo vamos a poner en la primera cuerda segundo traste y esto vamos a hacer un acorde de si mayor el rasgueo va a ser otra vez un poquito más lento mire que la movilización en la mano derecha si ya sabemos bien los acordes pues acá en la mano derecha diapasón la mano izquierda pues es lo importante cierto pero acá el ritmo es el que nos va a dar la mano derecha en el rasgueo y junto con lo que toquemos arriba abajo las cuerdas entonces ahí vamos haciendo rie mayor rie mayor seremos rie mayor seremos y 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 Recuerden, esta clase pues queda grabada para que usted practique Y eche muy bien cuidado acá en la parte que yo hago el rasgueo para la movención Ya esta canción pues se toca un poco más rápida, ¿verdad? Entonces la canción más o menos quedaría de esta manera Cuando el Señor se vuelve a la humildad Oh, 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 Dios Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Yo estoy utilizando mucho bajar, subir, bajar, subir, bajar, rasguear Explorar ese rasgueo que ya lo he explicado Bajar, subir, rasgueo Dos veces hacia arriba con el dedo índice Pueden poner las manos, la mano izquierda acá Para que ustedes puedan practicar primero ese golpe y ese rasgueo Suelto Hasta que le dé de esa manera Que también utilicen los dedos, el rasgueo con el bajar con el pulgar Y la palma de nuestra mano que debe apagar el sonido de las cuerdas Entonces es importante todo esto Entre muchos ritmos más que podemos aprender Bolero, ranchera que también Mi menor Mi menor Mi menor Todos esos ritmos rancheras Ritmo cumbia Ritmo vallenato Ritmo disco Balada Entre otros ritmos más que podemos nosotros aprender El bossa nova también se puede aprender El bachata que también se utiliza mucho en la guitarra Bueno, si tú quieres aprender y avanzar mucho más en ese instrumento como es la guitarra Bueno, como el tiempo se nos acaba aquí en esta clase Quiero dejarte una información muy importante En el cual a los que estuvieron en estas tres clases de guitarra conmigo esta semana Quiero darles una información muy especial En el cual he creado un paquete, un entrenamiento, un curso Muy, muy, muy bueno Desde un nivel cero hasta un nivel avanzado Si quieres avanzar, si quieres aprender muchas cosas más Temas importantes como todas las escalas Todos los acordes, las posiciones, los rasgueos y las variaciones que existen Para tocar todo este tipo de ritmos Son más de siete ritmos que están allí en ese paquete En el cual he creado para que ustedes puedan avanzar Y lo tengan en sus manos A los que estuvieron conmigo en estas clases Voy a darles una oportunidad de que puedan adquirir este entrenamiento A un precio asequible, a un precio muy cómodo Porque de esto es que Dios me ha permitido poder vivir Y poder enseñarle a muchas personas en todo el mundo Por medio de mi academia Dream Jurado Music Que es una academia cristiana online Que estamos enseñando y brindando estos cursos Tanto de piano, guitarra, piano con ritmo latinos, batería Y todo esto va desde un nivel cero Es decir, personas que no sepan todavía nada Que apenas están iniciando Como muchos de los que están aquí en esta clase Y también les va a servir para personas que están en un nivel intermedio Porque muchas personas no conocen que es una escala Pentatónica, que es una escala blues Que es una escala modo jónico, bueno, etcétera En todos los modos Y también diferentes tipos de melodías Arreglos que se pueden hacer en las canciones Para tocar en la iglesia O ya sea que tú no eres cristiano También te va a poder servir este entrenamiento Que te estoy informando y brindando en esta clase Para todos es este entrenamiento Es decir, todo el mundo lo puede comprar ¿Qué personas pueden aprender? Personas que están desde los 6 años en adelante Hasta personas adultos, mayores Pueden practicar y aprender con este paquete Y les quiero mostrar algo muy importante De todo lo que ustedes van a aprender Todos los temas Son más de 40 clases En las cuales ustedes van a poder tener acceso ilimitado allí Y usted va a tener la oportunidad De poder también interactuar con mi persona Porque voy a hacer seguimiento Voy a estar allí pendiente del progreso De que usted necesita de pronto aclarar algún tema Brindamos clases también gratuitas En los cuales los que están dentro del curso Dentro del entrenamiento Les estamos brindando una asesoría Un apoyo con clases en vivo En las cuales los hacemos solamente allí para los alumnos O sea que tú vas a poder aprender fácilmente Hay muchos hermanos, hermanas que están aprendiendo En diferentes países del mundo Y están contentos Y ha habido un avance grande Que ya están tocando en la iglesia Tenemos testimonios Bastantes testimonios Usted puede allí mirar En la página que les voy a compartir enseguida Para que usted tenga más convicción De que este entrenamiento Sí de verdad va a poder llevarte A un nivel experto en la guitarra Entonces quiero que me des unos minuticos más Para compartirte toda la información Y que también puedas adquirirlo Allí en los grupos que ustedes se ingresaron Allí los compañeros Los administradores Ellos son personas que me colaboran a mí Para brindarles toda la información Cómo pueden obtener este paquete Cómo pueden obtener este curso de guitarra Desde cero A nivel avanzado con música cristiana Por Edwin Jurado Pues allí vamos a compartirle toda la información Habrá un enlace en el cual ya le voy a mostrar Cómo pueden registrarse Que es muy fácilmente De nombre, correo y ya brindamos varios medios de pago Para que usted pueda adquirirlo Hasta un excelente precio Son más de 40 lecciones En los cuales también vienen acompañados Con un material de estudio teórico Ese estudio teórico Es un estudio en el cual Usted va a poderlo imprimir Va a poderlo descargar Y así estudiar a la par Con tu instrumento Desde la comodidad de tu casa Todo esto es muy fácil Porque estamos desde la comodidad de nuestra casa Para poder aprender Entonces voy a pasar acá al computador Para que usted pueda mirar Qué beneficios va a obtener También hay un certificado al finalizar Y también lo que usted va a lograr aprender Todos los temas Las clases que están allí Muy bien Aquí estamos ya Para que conozcamos Todo lo que podrán aprender En este entrenamiento De este curso de guitarra Miremos aquí Esta es la página principal En la cual Ustedes van a poder tener Toda la información Van a poder mirar Qué con detalle Qué es lo que van a aprender Cuáles son esos beneficios exclusivos En los cuales te vamos a brindar El acceso al grupo De alumnos privado Acceso a la plataforma Totalmente ilimitado Siempre vas a poder ingresar Con usuario y contraseña Poder descargar la aplicación Y verla en tu casa En donde quiera Que usted vaya Puedas llevar tu instrumento La guitarra Y puedas poder ver La clase Y aprender desde donde quiera Ya que el instrumento La guitarra Es un instrumento Que usted lo puede portar fácilmente Para cualquier parte ¿Verdad? Que es muy liviano Y podrás aprender Aquí de la mano Con mi curso Muy bien Entonces aquí vamos a encontrar Todo Aquí vamos a encontrar Un video En el cual Te voy a brindar Pues toda La información Lo que vas a lograr Aquí todo lo puedes Tú ir leyendo Poco a poco Y aquí vamos a encontrar Todos los temas Que vamos a aprender Que en el módulo 1 Son los inicios básicos Conociendo mi instrumento Conocer los nombres Y parte de la guitarra acústica Que bueno Eso ya lo vimos En la primer clase ¿Verdad? También como afinar Nuestra guitarra Y de afinación Y cifrado americano Afinación con viento Y de forma manual También voy a regalar Unos bonos Al que acceda A la persona Que acceda Ahora mismo Al comprar este curso Va a obtener Un video En el cual voy a Indicarles Y explicarles bien De una manera Pues fácil De como cambiarle Las cuerdas A nuestra guitarra Y como Seleccionar Que cuerdas Son las efectivas Para nuestra guitarra Y así Hacerle el cambio Respectivo Con detalle En un video En el cual es un bono De regalo Que les brindo allí Por haber adquirido El curso Y entre otros bonos más Como cancioneros Con más de 500 Alabanzas Para aprender Con toda la tablatura El cifrado Todo lo está allí Muy fácilmente Para aprender Eso es muy bueno Este entrenamiento Ejercicios E independencia En los dedos Eso lo vimos Pero muy poco En estas tres clases Aquí lo vamos a ver Más detalle Primeras escalas En la guitarra Escalas mayores Escalas menores Y primeros acordes Círculos armónicos Y melódicos Oigan Para que aprendamos Todo esto Ahora Primer ritmo Y todos los acordes Vamos a aprender Los acordes mayores Y menores Correctamente El primer ritmo Ranchera Vamos a aprender Ritmo balada Y sus variaciones También Aprender el ritmo rock Y sus rasgueos Y hay varias variaciones Cómo tocar arpegios También vamos a aprender Ritmos clásicos Como el bolero Y el pasillo Progresiones de acordes En ritmo cumbia También vamos a aprender El ritmo cumbia Cómo se forman Los acordes Sexta Y séptima También en la guitarra Majestuosos Y novenas También lo vamos a aprender Que son acordes suspendidos Canciones de adoración Vamos a tocar Canciones como estas Entre otras más Que ustedes podrán encontrar Allí en el material Entonces es muy importante Como coros de alabanza En guitarra Aplicando el ritmo disco También ritmo norteño O corrido También lo vamos a enseñar aquí Empleando el ritmo rock En canciones de alabanza Toda esta canción Abre mis ojos o Cristo Eres todopoderoso Todo esto lo vamos a ir aprendiendo Y técnicas Que yo voy a ir Ahí en el medio de la clase Explicando Cómo podemos mejorar Esas técnicas Para que suene mucho mejor Más original Más profesional La canción El capotraste Mire que aquí también indicamos Para qué nos sirve Este aparato Que bueno No lo expliqué No lo enseñé allí Pero este es el El capotraste O transportador Que también nos va a servir Mucho en la guitarra Todo eso lo explico Lo enseña allí El ritmo vallenato Y sus variaciones Entre otras clases más Que estamos por anexar Porque este entrenamiento Se está actualizando Y así que usted va a tener Muchas más clases Por el mismo precio Que les voy a dar A continuación ¿Cuánto está costando Este entrenamiento? Vamos a mirar acá Hoy por ser a ustedes Este entrenamiento Tiene un valor De 356 mil pesos En pesos colombianos Ya les voy a decir En cada moneda Cuánto es Esto depende Del dólar En cuánto está En estos momentos Está en 80 dólares ¿Sí? 356 mil pesos Colombianos Al día de hoy Entonces Para que usted aproveche Ya que el dólar En Colombia Muchas veces sube O baja Entonces Puede haber una pequeña variación En el precio Cuando de pronto usted Se lo compre Unos días después Entonces Ahí está Para que ustedes tengan Conocimiento de eso Pero por ejemplo En México Está en 1762 pesos Entonces usted aquí puede Encontrar la página De pago Que le vamos a brindar Y aquí vas a obtener Vas a obtener los medios de pago Y vas a poder escribir Tu nombre Tu email Importante Este email ¿Por qué? Porque este email Es el que nos va a llegar El acceso Al curso Entonces es muy importante Que ustedes coloquen Un email real Un email correcto Para que así les llegue El curso allí En sus manos El número de teléfono Y aquí puedes tener Opciones de pago Como tarjeta de crédito Débito Por OXXO Puedes generar un cupón E ir a OXXO A la tienda oficial Y decir Voy a comprar Un curso por internet Y tengo este código Para pagarlo Y automáticamente Usted allí lo puede comprar Y inmediatamente Le estará llegando Al correo electrónico El acceso Con el curso directamente Muy fácil ¿Verdad? Mercado pago Por Paypal Spay Dos tarjetas Bueno aquí Y simplemente le damos Comprar ahora Y ya Estaría siguiendo Tú los pasos Pero Hoy por hoy Este curso No va a estar En este valor En 80 dólares Miremoslo acá Está en 80 dólares El curso normalmente Está en ese valor Pero por ustedes Haber estado Hasta el día de hoy En estas tres clases Voy a darles Una oferta Del 50% De descuento ¿Cuál es esa oferta? Que va a quedar Por ejemplo Acá En pesos colombianos Va a quedar En 178 mil 200 pesos Aproximadamente Que es el más o menos 40 dólares En los cuales Está el dólar Al día de hoy Para que así Usted pueda aprovechar La oportunidad Mire ya han entrado Ya han accedido Varios hermanos Por acá me están Informando De que han estado Ya registrándose Así que entonces Aproveche la oportunidad ¿Por qué? Porque voy a abrir Solamente 50 cupos O 24 horas Para que puedan aprovechar Esta oportunidad Ya que Después de las 24 horas O que se cumplan Los 50 cupos Pues volveremos A duplicar el valor A subir el curso Entonces Esta es la oportunidad Para que pueda acceder Ahora mismo Ya que va a tener Muchos beneficios Aquí en la página Pues usted puede mirar El valor Te va a llegar En Te vamos a brindar Este link Y el valor Usted lo va a poder Ver en su moneda local Es decir No lo va a saber Siempre en pesos colombianos Ya que pues yo soy Del país de Colombia Me aparece como Colombia Pero aquí lo puede ver Por ejemplo Si usted es de Perú En soles peruanos Son 162 soles En Argentina 15.329 pesos En euros 47.19 En Chile 46.070 pesos chilenos Por ejemplo En A ver ¿Qué otro país por acá? Nicaragua A ver Por ejemplo El Salvador Son 40 dólares Ahí pueden ver Que son 40 dólares Ustedes Los que manejan moneda En dólar También Tenemos el A ver Por aquí voy a escribir Guatemala En Guatemala ¿Cuántos quetzales son? 332 quetzales Aproximadamente Estamos en ese precio Hasta 24 horas Que voy a dejar Desde el día de hoy Que es la tercera clase Que hemos brindado Para que ustedes Puedan acceder Hasta 24 horas Para que así puedan Inscribirse Bueno Por aquí creo que República Dominicana Lo vi por acá Que creo que muchos También Me han preguntado En República Dominicana En Honduras Son 1049 Bueno Bueno Eso no sé Cómo se pronuncia Pero ya ustedes Los que son de allá Saben que ese Valor Es Bastante Económico Para un curso Como ese Que están Completos República Dominicana También maneja Bueno Aquí 2394 24 ya Entonces ustedes Van a poder Obtener Todos estos Beneficios ¿Para quién Es este curso? Para ti Que te apasiona La guitarra Desde siempre Pero por pocos Recursos Y otras obligaciones No puedes Acceder O porque de pronto No pudiste pagar Un profesor Todos los días O cada ocho días En una academia Ni inscribirse Es costoso ¿Verdad? Mientras que esto Es un único pago Para toda la vida No tienes que volver A pagar nunca más Solamente un acceso De por vida Y obtendrás Actualizaciones Muchas más clases Y nunca te vamos A dar Digamos de alta En ese curso Porque va a ser siempre El acceso Ilimitado Por toda la vida Entonces Vas a obtener Todos estos beneficios Mire El acceso Todos estos accesos Material de apoyo Todo Mire Aquí están los testimonios Los pueden ustedes ver Aprovecha Porque Nada más Esta promoción Por 50 cupos O 24 horas En 40 dólares Nada más Aquí pueden ustedes Conocer Dale a este botón Y le va a llevar A la página Que es esta En la cual Usted va a poderse Inscribir fácilmente Y va a poder pagar Por varios medios De pago Entonces Aquí tenemos Varios medios de pago Y estos son los regalos Que te vamos a brindar Cómo cambiar tus cuerdas A la guitarra Enciclopedia De acordes completos Cancionero para guitarra Tenemos esta oportunidad Y mire Que te vas a llevar También un certificado Al finalizar Con tu nombre Así que tu nombre Va a estar aquí Inscrito Para que usted pueda Aprovechar La oportunidad Y aquí Todo esto Usted puede verlo Con detalle También tenemos Algo muy importante Aquí Aquí nos indica Quienes han comprado Hace 3 segundos Compró Alicia Gómez De Santa Marta Ha comprado el curso Que bien Dios le bendiga Gracias por adquirirlo Sé que no te vas a arrepentir La garantía Que tenemos Es de 7 días Para que usted pueda Probar el curso Si no te gusta Con mucho gusto Te vamos a devolver El dinero Y así puede estar Usted tranquilo Porque tenemos Los 7 días De garantía Para que usted Pueda acceder Con total facilidad Y si usted dice No, este curso No es para mí Pues bueno Con mucho gusto Vamos a decirte Bueno, te podemos Devolver el dinero Para que así Pueda usted Tener algo seguro Una compra segura También dentro del curso Hay muchos más bonos Materiales En los cuales están allí Para cada clase Es decir Para la clase O el módulo 3, 4, 5, etc Van a tener su material De estudio Para cada clase Entonces es muy importante Para que usted Tenga en cuenta Lo que va a adquirir No es un gasto Recuerde que es una inversión Para toda la vida Lo puedes aprender tú Tu familia Tus hijos Tu esposa Tu esposo Así que aprovecha La oportunidad hoy Para que usted Puede aprender Y avanzar mucho más Y servirle a Dios En la alabanza Así que aquí te dejo La información Y espero que te registres pronto Porque ya han estado Registrándose muchos hermanos Aquí hemos visto Y puedas aprovechar La oportunidad Muchas gracias A todos los que estuvieron Aquí en estas 3 clases De guitarra Dios les bendiga Gracias por acompañarme Aquí en estas Bonitas clases Gracias a toda la comunidad A todos los que estuvieron Allí en el chat Espero que les haya servido Bastante Y bueno Espero verlos allí Dentro del curso Para que también Te unas rápido Al grupo de alumnos Y así podamos interactuar Y estar mucho más conectados Así que Dios les bendiga Un abrazo fuerte Gracias por estar aquí Recuerda Mi nombre es Edwin Jurado Tu compañero de aprendizaje Nos vemos allí dentro Nos vemos allí dentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video